Eres Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural. Sobrenatural, amigas la eternidad, eres el manantial sobrenatural. Dios de mi vida, eres Dios, de los cielos, eres Dios. De los mares, eres Dios, sobrenatural. De la tierra, eres Dios, mis preceptos, eres Dios. Siempre siendo, eres Dios, sobrenatural. Amigas la eternidad, eres Dios. Eres Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural. Sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural. Amigas la eternidad, eres Dios. Dios de mi vida, eres Dios, de los cielos, eres Dios. De los mares, eres Dios. Sobrenatural, de la tierra, eres Dios. Cristo sento, eres Dios. Estos sentos te en, eres Dios. Siempre sento, eres Dios. Siempre sento, eres Dios. Siempre sento, eres Dios. Sobrenatural,írse en el cielo, y tu de la tierra, eres Dios. Sobrenatural. Sobrenatural. Sobrenatural Amén, amén Sabe que tenemos un Dios que es sobrenatural